En el juicio contra Sebastián vemos que Iván está bastante alterado por las declaraciones que dio Marcia. Además de eso, negó rotundamente que esos disquets fueran verdaderos. Esto está diciendo que toda la información que hay es falsa es inventada por Marcia. El juez le pregunta a Iván que cuáles son las razones de la señora Marcia Fontalvo para inventarse esas pruebas. Iván dice que obviamente era porque ellos dos se iban a casar, pero por razones personales, él decidió cancelar la boda. Y que desde entonces ella quedó muy resentida y juró que se iba a vengar de él. Y que obviamente está mostrando su venganza de esta manera. Además de eso, aclaró que en la otra audiencia, la defensa presentó unos balances que supuestamente eran de él y que eran privados. Y él dice que él desconoce la existencia de esos balances, así que posiblemente puedan ser inventados y coincidir con los disquets que tiene Marcia. Y que además, si esos disquets son reales, fueron adquiridos de una forma ilícita para mañarse en contra de él.